Música Ay, que linda Que rechule la fiesta de mi ranchión Primo Con sus chinos, mariachis y canciones Y esos charros que traen su hombre blancho Y que bonita Y un padre y un padre Y todavía no se conviven con familiares Y que se conviven con familiares Dándole la vuelta Dándole la vuelta Y que se conviven con familiares ¡Adiós! 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 Aquí enfrente es... ¡Chapala! Esas ciudades están ahí ¡Es Chapala! ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos aquí al Gordo de la Laguna aquí en mi pueblo ¡Adiós! 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 Este lugar aquí hacen las primas hermanas meas. Aquí hicieron un convivio ahora, mi primo. Con ellos, dicen. Aquí estamos en un mano. Con mucho cariño compartiéndote conmigo nuevo San Luis Gastrán. Ahí la va. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí ya han perdido en aquel lado. Luego el otro por aquel lado. Ahí le va. Esto viene siendo ya pues Klatoke y el sabrosito al Compa Marco y el Compa CF. Esto viene siendo algo, algo bien llegador. Esto viene siendo algo. Ese viene siendo One page more Y después Bueno, primero viene siendo el niño perdido Después ya una página más Continuamos, esto viene siendo ya Ahí te va a carnal Vete hasta allá, vete Esto viene siendo ya Para todos los que andamos bien perdidos Es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es correcta Afin que todavía la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo el gusto La vida pronto se haga Lo que te pasó en este mundo Pero no se recuerda Y ya voy a llevarme También miren También aquí son las fiestas de mi pueblo Y también aquí está pasando este evento Este evento que estamos Aquí celebrando Es un convivio de mis primos Que también felicitamos Y hicimos un convivio aquí Y también están las fiestas de mi pueblo Miren Aquí Y compartiéndoles un poquito Miren Los amigos no hago también Y compartiéndoles un poquito Y como ven mis amigos Una vez aquí en mi pueblo Me tocó salir del señor San Luis De Tolosa Yo así como miren ese niño Yo así me tocó salir Aquí en las tradiciones de mi pueblo Santo San Luis de Tolosa Primos Llegan de salud a la cámara Y arriba San Luis de Ollant Llegan Aquí pegado a la orilla La laguna de Chapala Miren mis amigos Miren mis amigos Miren mis amigos Miren mis amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!